hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo este vídeo donde les voy a enseñar a continuación las primeras imágenes oficiales del nuevo ferrari de fórmula 1 sf 1000 y bueno porque como sabemos se va a llamar sf 1000 porque porque este año 2020 ferrari la escudería ferrari va a tener su carrera número 1000 y bueno y además espero que con este auto la escudería italiana con domicilio maranello pueda por fin terminar con el dominio de mercedes que que no ha parado desde que comenzó la era híbrida y bueno y los pilotos siguen siendo lo mismo de siempre el monegasco charles leclerc y el alemán sebastián fetel y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes pero bueno antes de empezar quiero decirles que que desaparecen dos sponsors de la escudería ferrari este año desaparecen lenovo y amd este último auspiciará mercedes y bueno vamos a ver las imágenes bueno bueno aquí podemos ver al al sf 1000 desde el costado derecho visto desde adelante bueno aquí podemos verlo de frente aquí podemos verlo nuevamente de frente aquí podemos verlo desde el costado izquierdo bueno aquí desde el costado derecho nuevamente y podemos ver a matía vinoto junto a los dos pilotos bueno aquí nuevamente desde el costado derecho aquí podemos ver a sebastián fetel con su overall y posando con su overall y su casco y aquí a charles leclerc posando también con su overall y casco bueno aquí desde el desde el teatro romolo valley en región regio emilia bueno aquí podemos ver un detalle de este monoplaza de la parte trasera aquí bueno aquí podemos ver parte de la de la parte frontal aquí podemos ver aquí podemos ver desde aquí podemos ver desde aquí podemos ver desde el costado derecho la parte frontal bueno aquí podemos ver la parte izquierda del ala frontal bueno aquí podemos verlo durante la presentación en el teatro romolo valí bueno aquí podemos ver desde el teatro romolo valí bueno aquí podemos ver a los a los integrantes del a los integrantes del equipo al frente al lado delante del auto bueno aquí podemos ver desde el nuevo vehículo del equipo maranelo desde aquí desde el teatro romolo valí y bueno aquí podemos ver el auto desde una plataforma presentándose aquí podemos ver bueno aquí podemos ver a una persona haciendo discurso junto a los junto a los junto a los podemos ver aquí a un maestro de ceremonia haciendo una presentación la presentación del auto junto a los a los miembros del equipo bueno aquí podemos ver aquí podemos ver en una de las butacas de arriba del teatro haciendo presentación del nuevo automóvil parece que se me pegó no o de nuevo se me se me fue para otro lado bueno bueno y al final esas eran todas las imágenes y con esto me despido adiós camifora chao